Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Todavía resonan en los mercados las medidas tomadas por Alemania para limitar las ventas a cortos de determinados instrumentos financieros, los bonos, los inversores e incluso la renta variable pendientes de la evolución de la divisa comunitaria del euro. Pero, ¿son adecuadas estas medidas? ¿Van a conseguir sus objetivos? Se lo preguntamos a nuestro invitado, a José Manzanares, que es director de Productos y Mercados. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días. Ayer vivimos una jornada de pánico como consecuencia de estas medidas que se tomaron en Alemania de limitar las ventas a corto de determinados productos financieros para evitar desplomes y parece que se consiguió todo lo contrario, al menos en la divisa comunitaria, porque el euro cayó a mínimo. ¿Son correctas estas medidas en estos momentos que ha tomado el gobierno alemán? Bueno, las medidas del gobierno alemán las tomó el Tesoro americano el año pasado, es decir, también prohibió posiciones cortas sin préstamo de títulos y no pasa absolutamente nada. Si eso no es lo que no le gustó al mercado, al mercado realmente lo que no le gustó fue que las tomase el gobierno alemán, que el gobierno francés ha dicho no la respalda, el holandés tampoco, el belga se lo está pensando, España no las tenemos, y bueno, pues al final un poco la sensación en el mercado de que la zona euro, pues cada uno va por su lado y no existe una unanimidad a la hora de tomar una decisión, entonces bueno, pues eso debilita la divisa. Después ya comentaremos un poco qué es lo que pasó en torno a las tres y media o cuatro de la tarde, pero vamos, eso no es un principio debilitó a la divisa. Es que existe un efecto amistro en los mercados, que cae la bolsa y también se deprecia el euro, se deprecia el euro y cae la bolsa, con lo cual estamos en la misma relación y en este caso, bueno, pues todo lo que generó caídas fuertes en Nueva York el día anterior, al final ha habido cayendo la bolsa europea y cayó el euro. Bueno, pues más debilidad en la divisa europea porque bueno, no existe unanimidad y cada país va por su... Para nosotros desde el punto de vista, hombre, yo creo que las posiciones cortas siempre están muy títulos, es un mercado que no debería existir, desde nuestro punto de vista, yo creo que el mercado acrédito, tanto alcista como bajista, es un mercado perfecto, le da mucha liquidez al propio mercado, pero vamos, lo que son posiciones ahí ya directamente direccionales y sin préstamos de títulos, al final creas una bola, pues que hay más gente bajista que títulos ahí en el mercado, no tiene mucha lógica. Sí, porque además lo que sí que estamos viendo, todas estas medidas parece que no son tanto para resolver la crisis financiera como la crisis de la divisa europea. Ya hay voces en el mercado que dicen que estamos en un sistema monetario dañado, con una vulnerabilidad manifiesta y que el euro casi tiene los días contados, y sigue como ahora. Bueno, a ver, comentarios hay de todo tipo, yo creo que nos ha costado muchos años tener una divisa común, y bueno, simplemente el gran problema que tenemos en la zona euro, que es que no tiene mucha lógica de su concepción, es que exista una unidad monetaria y financiera, pero no fiscal. Entonces cada país tiene su establecimiento fiscal, su déficit propio, sus propios impuestos, y al final, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, que nos hemos pasado bastante, pues determinados países, no tanto en la deuda pública emitida, que España no tiene mucha, sino en un déficit muy elevado, y sobre todo en una capacidad de crecimiento, en un modelo de crecimiento bastante frágil, como se ha demostrado con la crisis. Entonces lo que se está valorando ahora en el mercado no es en la deuda emitida en España, que es un 60% del PIB, no, el 70%, sino el denominador, es decir, el PIB. Si no vamos a crecer, pues qué más da, la deuda o el déficit, si luego el problema es la parte de abajo, que es el modelo de crecimiento. Entonces, eso es el gran problema de la zona euro. Bueno, y ayer surgió un rumor en el mercado, de que Grecia se había planteado, y ha dicho un ministro griego, que iba a abandonar el euro, y justo en ese momento que estaba cotizando 1,22, se fue 1,24. O sea, es curioso, ¿no?, que cuando se comunica la posibilidad de que Grecia se salga del euro, el euro se aprecia, ¿no?, como diciendo, bueno, nos quitamos un problema que es Grecia, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que ha cambiado bastante el mercado. Que no se va a dejar caer el euro, es algo que es evidente, pero ¿qué niveles manejan ustedes ahora para la divisa comunitaria? Ni idea. Estamos comentando antes de hacer el programa, que están saliendo muchas noticias, y 1,16, 1,12, 1,15, 1, la paridad. Nosotros ahora sí, previsiblemente, podríamos ver un rebote que se fuese hacia 1,26, ahora tenemos 1,24, y yo creo que lo lógico es que se produjese un rebote hacia 1,26. En condiciones normales debería seguir debilitándose. Lo que pasa es que ayer nos dio un poco la sensación, al menos a nosotros, de que estaban empezando a intervenir bancos centrales. Y con la intervención de bancos centrales, pues bueno, no puedes luchar, porque el efecto que tiene es masa y el volumen que mueven es elevadísimo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo un poco reposar y a ver si consigue que recupere un poco para volver a tomar posiciones bajistas o posiciones en dólares, porque yo creo que ahora mismo van a estar interviniendo. Además, lo han dicho también en su página, en productos y mercados, que el fuerte rebote del euro contra el dólar y del franco suizo, nos advierten de que la fiesta bajista podría estar terminando y les ha obligado a cerrar las posiciones, incluso en la volatilidad. ¿Cómo se encuentra actualmente esta? Bueno, a ver, el VIX, que es el indicador de volatilidad, contrariamente a lo que la gente piensa, un segundito que voy a ver cómo cerró ayer. Celeró en 30 y... Lo que es la volatilidad del Standard & Poor's 0 en 35, subió un 6%. O sea, la gente cree que con movimientos muy volatiles en bolsa, la volatilidad aumenta y la volatilidad realmente, el VIX solamente está subiendo cuando las bolsas caen, no cuando suben, es decir, el día que sube el mercado un 14%, el VIX cae un 25%. Entonces, si vamos a ver una intervención en los mercados y vamos a ver cómo se va a apostar por el euro, al menos estos días, pues lo lógico es que la volatilidad vaya cayendo. Entonces, nuestra decisión de reducir posiciones bajistas y eliminarlas fue simplemente porque vemos que se van a intervenir los mercados, que se va a debitar el dólar, con lo cual ya vía divisa perdemos en los ETFs. Y en segundo lugar, porque no tiene mucha lógica que si apostamos a un rebote del euro, tomamos posiciones bajistas en bolsa cuando lo lógico es que el mercado rebote. Tampoco sabemos si va a rebotar, lo que sí tenemos claro es o creemos que no va a seguir cayendo mucho al menos durante todo este par de días. Y en cuanto a la volatilidad, igual, si la bolsa va a rebotar un pelín o va a rebotar un poco, pues al VIX le van a pegar fuerte. Y después las otras dos posiciones que teníamos, que eran en commodities, que hay en oro y plata, pues a la plata le castigaron con un 4,5% y el oro cayó un 2,5%. Ahora no lo hemos comentado, está también cayendo el oro. Bueno, pues también quitamos posiciones porque cuando a una serie de activos empieza el mercado a castigarles, da igual el motivo, los mejores arbitres, sobre todo si vienes de ganancias adicionales. Con lo cual, al resumen del final, es que no tenemos nada en la cartera. Tenemos tres ETFs de buenos americanos, uno de legados a la inflación, otros de buenos corporativos, o sea, nada. De tener 20 activos, tenemos tres. Que yo creo que es un poco lo que nosotros al menos recomendamos ahora hacer. No tener nada. Sí, porque además le iba a comentar al hilo del tema del oro, máximos que hemos visto del metal precioso, por una demanda financiera que parece que descuenta un riesgo sistémico en la zona euro y parece que a nadie le entra el mal de alturas en este activo. Bueno, pues pasa igual como todas las burbujas, ¿no? Cuando empiezan a subir las cosas de precio, todo el mundo empieza a recomendarlo y ya no sabes si vas a llegar tarde o no, pero la gente sí quiere subir al carro y ya cuando te subes al carro pues nunca sabes si es tarde o no y a lo mejor subes y te coge la burbuja y te desploma. En un principio, como activo para diversificar carteras es perfecto en el sentido que descorrelaciona con todos los activos tradicionales. Es bueno si vamos a hiperinflación, es bueno si vamos a a crecimientos bajísimos y lo haría peor en un escenario moderado donde no haya ni siquiera inflación o sea un poquito de inflación pero no hiperinflación. Bueno, yo creo que en la medida en que surjan más problemas en la zona euro pues lo debería hacer bien. Entonces yo creo que van a surgir más problemas pero vamos el castigo que ha sufrido estos días pues vamos a estar un poco fuera del mercado para ver un poco por qué se ha producido y a ver qué efecto tiene. Lo que es cierto es que la especulación sí que está servida en los mercados en la renta variable. Hoy en Europa toca rebote pero ¿cree usted que realmente hemos tocado suelo en los mercados en la renta variable? No, ni mucho menos. Yo creo que no. Nosotros, bueno, probablemente yo creo que el futuro del Standard & Poor's tiene un suelo entre los 1.80 puntos que es muy seguido en el mercado. Ayer cerró por primera o sea, tocó por primera debajo de los 1.100 al final ahora está cotizando en 1.112 más o menos 1.114 yo creo que los 1.800 puntos del Standard & Poor's más o menos cuadran con los 8.800 de IBEX 2.550 euro stock por ahí van los tiros y yo creo que a esos niveles los veremos. Además en Estados Unidos también hemos visto una regulación ayer lo visto para prevenir desplomes bursátiles como lo que ocurrió el 6 de mayo en el Dow Jones el regulador bursátil la SEC ha dicho que frenará 5 minutos una acción cuando esta caiga un 10% de su valor en 5 minutos esta regulación es necesaria en estos momentos ¿cree realmente que sí que se prevendrá todas estas desplomes en el mercado? Bueno, a ver lo triste y lo que piensa la gente desde fuera es que tengan que pasar cosas para que se regulen otras cosas nuevas a que nadie se le ocurra que es lo que pueda pasar entonces lo que pasó el día 6 de mayo que por cierto nadie lo ha explicado aún le van a explicar porque no tiene mucha explicación porque curiosamente yo estoy leyendo muchos artículos en blogs americanos y de cada 100 activos que cayeron ese día 70% son ETFs y nadie tiene una explicación muy clara el por qué arrastró nadie vaya a las teorías entonces lo que no tiene mucha lógica es que un valor como Procter & Gamble pues baje de 60 a 20 bueno, son sistemas automáticos de trading que según van tocando niveles van saltando posiciones entonces bueno es que se debía haber puesto hace muchísimo tiempo eso para que no suceda de hecho en España existen rangos de volatilidad y cuando un valor sufre a una determinada volatilidad se suspende su cotización entonces bueno esto no tiene una a ver, la intervención por parte de los gestores de los mercados o de los reguladores es necesaria siempre y cuando no afecta al precio del activo es decir si cae más de un 10% se paraliza su cotización se hace una subasta y si tiene que caer a partir de la subasta un 40% más cae sin problema lo que no puede caer es una cosa simplemente por alarmas o sistemas de trading que la gente tiene puestas posiciones entonces a mí me parece correcto y de nuevo vueltas con el sector financiero sí que he leído esta mañana en su página que hacen un llamamiento de Goldman Sachs que habían perdido todos los clientes en 7 de las últimas 9 recomendaciones que ha hecho la entidad es decir que utilizarían su cartera propia con operaciones opuestas a las que recomiendan a sus propios clientes bueno eso que lo interprete cada uno como quiera lo que sí está claro es que si tú has acertado el 100% porque es que han acertado el 100% de todas las operaciones de cartera de trading que es su propia cartera en el primer trimestre del año y de recomendaciones a clientes han acertado en 2 de 9 que cada uno piense lo que quiera pero bueno yo desde luego al menos me llamó bastante la atención la noticia y por eso lo colgamos el artículo que cada uno piense lo que quiera pero bueno suena un poco fuerte al final parece que siempre es el inversor retail el más perjudicado en este tipo de situaciones ¿no? sí porque hace mucho tiempo sacó un artículo muy bueno que hacía referencia a que el inversor el minorista siempre llega tarde y siempre llega tarde porque el mercado es así es decir todas estas ideas las desarrollan ellos cuando ellos ya dan una recomendación al mercado que hay que comprar ellos ya la han comprado cuando entra la gente a comprarlo y al final cuando se entera el último ya ya están saliendo es decir van ganando en el timing entonces es lógico que siempre el último que llega el minorista pues llega tarde y ellos que lanzan la idea son los primeros son los que más ganan entonces el problema es porque el mercado hace caso a esas ideas que es la pregunta que nos hacemos todos ¿cuáles serían sus recomendaciones en este momento para el inversor? pues para el inversor particular pues yo creo que muy claro no estar en el mercado en ningún tipo de activo esta mañana tenemos la subasta de bonos a 10 años en España el otro día nos costó 10 de ayuda colocar las letras del tesoro ayer a los alemanes les costó bastante colocar los bonos a 10 años hoy emiten España y Alemania España y Francia yo creo que está el mercado para no estar prácticamente en nada en nada porque bueno pues el IBEX subió un 4 el otro día ayer cayó un 2,5 ahora está rebotando un 1,5 no sabemos muy bien cómo va a cerrar el mercado el mercado está empezando el mercado está empezando a descontar fuerte desaceleración económica esto lo están castigando sobre todo a todas las empresas muy ligadas al ciclo ayer cayó por primera vez cayó mucho más el FTSE y el DAX bueno mucho más cayeron a los mismos niveles que el IBEX que eso para nosotros ya es mucha más caída hoy Brasil ha comunicado un PIB de un 10% es decir existe un contraste absoluto y yo me mantendría fuera del mercado tampoco sabemos muy bien qué va a hacer la divisa en general yo creo que es mejor esperar y ver es un momento muy bueno para ver un poco cómo evoluciona el mercado y si realmente rompemos un poco los soportes o ahí bajamos al 8.800 que yo creo que de ahí no debería bajar mucho más los mercados en nuestro caso el IBEX y el Standard & Poor's tampoco y después ya para acabar me gustaría contar que estamos preparando un artículo de países emergentes en deuda sobre PIB y es curioso porque bueno hemos elegido tres la verdad es que los tres son por su modelo de negocio son distintos economías uno Chile otro es Australia y otro Rusia bueno simplemente que sepan los internautas a lo que nos siguen que la deuda de Chile en tanto por ciento del PIB es el 4% pues espero que la próxima semana nos adelanta entonces cuando hablamos de economías como la japonesa que según el FMI puede llegar al 250% en el 2015 y cuando hablamos de una economía como la chilena que pues están dando el 4% la de Rusia el 8% y la de Australia el 20% pues yo creo que está claro donde hay que invertir que además Japón hoy ha publicado un PIB del 4% ¿no? porque el cuarto trimestre consecutivo además que van por delante es algo sí pero acabamos hablando de la masa japonesa en negativo delante a todos los inversores que tengan hipotecas en yenes que estábamos a niveles del 113 y bueno pues hay bastantes problemas también las entidades financieras han hincha a vender este tipo de producto y hay gente que bueno pues puede tener un problema adicional no solamente con sus inversiones sino con las deudas que tienen los bancos que sea es como en como pues nos vamos a quedar con nuestras recomendaciones José Manzana el director de productos y mercados un placer y hasta la próxima semana a vosotros muchas gracias y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las opiniones de nuestros mejores expertos y analistas y analistas y analista y analista Gracias.